acuarelas artesanales mexicanas parte 2 entonces en este vídeo que es un poco más largo les voy a enseñar los faches que hice de las marcas sobre papel todos sobre un papel las hice las van a ver sobre papel arches 300 gramos satinado y los diferentes colores de cada marca que tengo y bueno les platicaré sobre lo que pienso de estas marcas de sus colores y también hice en diferentes hojitas una por marca ejercicios de saturación transparencia y como para ver de qué manera granulan y darnos unas ideas de cuántas capas aguantan estas pinturas empecemos algo ok entonces la parte 2 de las acuarelas las primeras que hice como swatches digamos fueron las de kiwi con botas que esto lo hice en un live y a lo mejor lo vieron pero pues aquí solo hice como los swatches rápido con su nombre como para ver colores levanté con un pincel para ver si se levantaba lo cual es buenísimo ya saben que siempre es bueno que la pintura se levante de esta marca este color me volvió loca que es el color chara y vean qué lindo porque como que el pigmento se ve muy bien como cambia como que granula maravilloso entonces les voy a enseñar lo que hice ya una vez que tenía todas las acuarelas en papel arches porque anteriormente empecé con un somerset este es un papel somerset como de 200 gramos y empecé a hacer los swatches y la verdad es que se ve terrible o sea no tienen digamos que las pinturas si cambian mucho dependiendo del papel entonces va pues no pasa nada si usas este es un fabriano con textura y este es un somerset y los dos son para acuarela pero la forma en que la acuarela se ve o reacciona es muy diferente aquí a como sería por ejemplo creo que estas son las euforia sí aquí está la diferencia vean el color en arches como a lo mejor no lo ven mucho pero si se nota desde que no se vienen miren acá cuando pase el dedo de hecho si lo paso ahorita miren qué más claro que eso no se adhiere nada en euforia la línea que tiene glitter a este papel y en un arches es estoy haciendo lo mismo y no se levanta entonces eso ahí ya nos dice muchísimo de que si es importante también pues la calidad del papel se los dejo nada más como pues un comentario por si llegan a probar las pinturas en ciertos papeles y dicen no es que no es tan buena así o sea también que tomen en cuenta que dependiendo el papel la adherencia del pigmento hay papeles que tienen recubrimientos y no permiten que la acuarela entre y esté con todo que es un papel de arches satinado hot press digamos y que pareciera opalina la verdad que por algo es pues de los mejores papeles en el mercado no saque la manera en que adhiere el pigmento es maravillosa entonces hice pruebas en diferentes papeles este papel es un arches por ejemplo pero este cold press y estas pinturas de aquí son si mal no me equivoco deben de ser ser serán blog o espérenme porque son muy poquitas las de las que compré de esta son brillo con amor este papel de aquí estas pruebas de color son estos tonos de aquí que ven brillo con amor y bueno en el hot press pueden ver como granula pero vean la diferencia en un papel arches que tiene textura entonces siempre depende muchísimo que es lo que quieran aún así podemos ver aquí como granula que es maravilloso en este papel y luego en un papel como este que tiene textura que es el cold press de arches la manera en que responde la pintura es diferente y a mí esto me encanta entonces si yo fuera a pintar algo de naturaleza piedras tierra o así este es el acabado que me gustaría tener y quizá lo logro también en un papel satinado claramente pero es diferente la forma en que reacciona entonces bueno si es importante que sepan eso y ya vieron lo que sucede pues en diferentes por ejemplo este se ve que está blanqueado pueden ver que este papel somerset está hasta blanqueado se ve más blanco que el arches seguramente lo sometieron a algún tratamiento de blanqueo y se empieza a ver hasta como amarillo con el tiempo de somerset es una buena marca sólo habría que ver bien cuadros papeles de somerset usamos yo decidí que no quería hacer mis swatches en ese papel y que lo iba a hacer en un buen papel para realmente darles como buenos reviews de las marcas entonces empecemos con kiwi con botas a mí kiwi con botas es en verdad me encantó esta marca me gustaron mucho como los colores brillan y vean qué belleza o sea seguramente se verían más bien se van a ver muy diferentes si pintamos sobre negro pero yo las pruebas de color todas las hice sobre blanco sale aquí tenemos chara que les digo que es de mis colores favoritos de esta marca me gusta mucho porque es un verde como pues natural como no sé me lo imagino perfecto en la naturaleza y esos colores a mí siempre me aman mucho la atención este color de acá arriba bobo también es fabuloso creo que se llama bobo que es como un café de hecho va a venir incluido en el bodete y así tenemos tierras muy bonitos este de aquí también es bellísimo que no me acuerdo del nombre debería se llama abubilla de hecho abubilla aquí está abubilla todos los nombres de kiwi con botas vienen de en nombres de pájaros entonces dependiendo del pájaro el nombre que tiene el color pero bueno esta marca me encantó después probé la marca de plop voy a hacer una pequeña pausa espérenme que tengo aquí una amenaza a lucas que algo me quieren ok regresamos ahora plop digo ya no les estoy enseñando las pinturas porque ya las vimos en el vídeo anterior pero digo si vieran todo así pensarían pues todas pudieran ser de una misma marca por eso insisto tanto en que realmente todas tienen como sus virtudes ya luego les enseñaré ahorita cómo se ven ya pintando con ellas pero ahorita estamos hablando sólo como de pues swatches y de color en plop yo lo que vi igual es que son colores que granulan se fijan estos son como minerales y granulan están divinos este es del color de su línea de gemas y brilla padrísimo entonces creo que es un poco más como qué colores te gustan viéndolo así en swatches esta marca también es bellísima es la de shunan cap creo que se llama disculpen siempre tengo el mismo problema pero es que no es una marca un nombre fácil de pronunciar y de aquí bueno que les puedo decir yo de este color salmón me encantó este oliva y esto de acá entonces pues ahora sí que es más un tema de colores y de ver cómo se ven a la hora de pintar les enseñaré brillo con amor que ya les enseñe que los colores que tienen como muy tierras y eso me encantó y este amarillo de contraste está divino tenemos la marca de hummingbird que está sus colores en esta paleta de color que yo recibí este pues son estos son 12 colores nada más aquí no escogí porque pues era una cajita que traía 12 colores en realidad creo que son 11 no me llegó el doceavo 2 4 6 8 10 11 y este color también es fabuloso tiene un estos como crees de diferentes marcas me gustan la cosa es que a mí me gusta mucho escoger mis colores entonces esto hubiera sido una paleta de color que no hubiera comprado yo me gustan más colores como más fríos entonces en esta opción de de hummingbird pues bueno vienen todas las pastillas si viniera la opción de que tú compras tus colores me encantaría pero bueno en esta marca hasta ahora como que sólo puedes comprar los sets luego tenemos la marca de euforia ok euforia la vimos ahorita que tiene este la línea todos los que recibí son iridescentes también y luego tiene una línea como muy de glitter que es esta se las voy a enseñar nada más rápido esta es la línea de euforia que si se fijan así se ven en pastillas y así se ven a la hora de pintar ahora pues yo no son colores que usaría no estoy diciendo que estén mal ni bien simplemente creo que yo en mi uso de acuarelas no uso este tipo de pinturas creo que funcionarían muy bien sobre las acuarelas como última capa para darle como más brillo a ciertas cosas seguramente sobre negro sabe ver divino pero bueno no no son colores que yo uso este amarillo de euforia me parece espectacular y combinado con otros colores creo que es buenísimo luego tenemos perla de mar que perla de mar es sensacional su presentación vienen en conchitas y está fabuloso y también perla de mar sus colores granulan estos son los colores que yo recibí que pedí digamos pero también se venden en sets pero los sets de perla de mar tienen como muchas opciones y están bien padres a mí me gana mucho cuando sus verdes de las marcas son verdes que verdaderamente puedes o sea que son como más de la naturaleza no un verde hay verdes que para mí son complicados en mi tipo de trabajo tipo este de kiwi no sería un verde que yo usaría sin embargo chara sí pero bueno ya eso es de gustos como pueden ver a mí yo siempre me voy por tierras y en perla de mar también tenemos esta onda y vicente de que cambian de color dependiendo cómo les dé la luz y una vez más si esto lo usas con un fondo negro como tienen diferentes pigmentos van a cambiar mucho los colores a este color de perla de mar también es sensacional y este me encanta y creo que también va a venir en el godete ahora este es mex flow mex flow está divino también y a mí me encantó de mex flow la línea que se llama raza tienen como tres colores que son creo que este este y este que vienen en un kit que se llama raza este color de aquí en particular es maravilloso creo que se llama white mexican o son estos tres no estoy muy segura pero también tiene la línea como neón ahora la marca de mix flow como que su este receta digamos me gustó mucho en realidad casi todas me gustaron o sea la receta para usar creo que funciona sólo es dependiendo que quieras entonces ahorita que veamos les voy a enseñar así como pruebas que hice ya verán como la diferencia entre ellas luego ésta se llama atlioli atlioli tiene un color que por ejemplo este color se llama talavera talavera a mí me encantó pero una vez más es cosa de ver colores porque aquí pues ahorita los van a ver cómo cómo se ven en las pruebas y en este mes flow también es muy lindo como que tiene combinación de pigmentos en que más moonshine se llama esta marca moonshine creo que yo no entendí muy bien cómo usar estas pinturas porque yo la sentí como que tienen es como que tienen mucha miel o mucha goma arábiga pero he visto otras artistas que las usan y no tienen como este efecto que se ve que cuando yo he hecho acuarelas me he dado cuenta que quizás es porque tengo un poquito más de goma arábiga pero por ejemplo este color es hermoso este color de aquí me gusta mucho entonces este también quizás es que no la supe usar bien quizás si es que la fórmula está un poco pasada pero bueno estas son moonshine y su empaque es hermoso sus cajitas todo es divino y también tienen un brillo padrísimo creo que luego les daré otra oportunidad y trabajaré con ellas de otra forma y ya les platico pero bueno estos son los colores de moonshine luego tienes de gas que es hermosa marca me encantó también sobre todo me gustó mucho que tienen ya línea mate y me gusta que estas marcas ya no nada más ofrecen como la iridescente o sea ya por ejemplo de gallo ya ofrece acuarelas que son mate y me gusta y se me recuerdan un poco las jolven no sé está este color de aquí me gusta muchísimo luego tenemos guacarelas que bueno yo en verdad me encanta esta marca la forma en que vienen vienen en casualitas me parece como muy mágica este sus colores son muy lindos la manera en que granulan la atención de la marca todo este color de aquí también es maravilloso y me gusta mucho este se llama pururún este pururún creo que se llama y me encanta a ver déjenme checar cómo se llama porque por aquí tengo miren si se llama pururún tienes mochi que también es divino tienes galaxia que es muy lindo cocoró ahora que tiene guacarelas que puedes comprar kits y también puedes comprar todos los colores que tienes son miles yo aquí tengo pocos pero en verdad son muchísimos por separado y ya están expandiendo se van a hacer ahora guas sus colores sus pigmentos todo es muy lindo en el en el godete va a venir marte va a venir este júpiter estos dos colores me gusta y como ven me gusta que granulan otra marca que me encantó se llama luana esta marca es muy nueva y también me gustó muchísimo tiene colores iridescentes su brillo es muy lindo todavía no trabajan con mezclas de pigmentos pero sus colores son como puros y por ejemplo este color de aquí no lo he visto en otras marcas y me gustó mucho también tenemos unos como fosforescentes pero están muy lindos este acá también es sensacional estos azules o sea esta marca también es muy bonita ahora esas acuarelas son muy diferentes a las demás son como se ven como pacas cuando te llegan y como no brilla mucho estas se ven diferentes las acuarelas se ven como más secas creo yo que su este receta no tiene tanta goma maraviga seguramente o tanta miel entonces secan muy rápido pero yo pensé que eso iba a afectar a la hora de pintar digamos que sólo es una cosa de cómo se ven pero pintan hermoso ok qué más chavos a me faltó hablarles sobre mere mere que tiene unos verdes espectaculares mere tiene muchos colores pero yo me fui a pedir la caja de los verdes porque hubieron varios verdes que me encantaron creo que ahora ya no están haciendo esto si cambiaron de verdes pero siguen teniendo verdes muy lindos yo me enamoré de pues estos verdes que son como en verdad los vas a encontrar a naturaleza y combinados con acuarelas como daniel smith o schmincke o la el la acuarela que quieras en mate van a dar un brillo hermoso entonces por eso me encantaron eso ahora les voy a enseñar otra parte hablando de lo que hice con cada una de las marcas lo que hice fue probarlas en capas y en colores y en luz para que vieran un poquito y y vean a lo mejor que acabado les gusta a ustedes y pues eso sí cambia ahora vamos a ver ahora vamos a ver perla de mar perla de mar estos son los colores que probé que tengo me pedí me van a llegar más pero bueno con esto nos damos una idea igual perla de mar si si aguanta igual transparencias vean los colores que lindos sus tierras granulan otros pueden ser como más lisos sin tanto como textura y también podemos hacer aquí tenemos tres transparencias en realidad yo recomiendo hasta tres capas máximo en este tipo de pinturas sale aquí está el que les decía de hummingbird a ver a ver y bueno escogí de hummingbird los colores igual más no tan vivos y en hummingbird también pudimos aplicar transparencias ok parece ser que cuando son colores similares como que si se mezclan pero bueno aquí tenemos estos ahora moonshine que son estas que les decía si se fijan les quiero enseñar ahorita lo que pasó por ejemplo con estas acuarelas moonshine les voy a dejar aquí para que lo vean con calma espero que si se note pero se ven como los trazos del pincel ven los trazos acá como el pincel y acá creo yo que tiene que ver a lo mejor con la receta sin embargo si tienen colores muy lindos entonces bueno pues sería como probar de otra manera aunque creo que a lo mejor para capas y este tipo de trabajo no es como las usaría a lo mejor más como para para pintar en un solo color en una sola capa y muy pigmentado sin buscar tanta transparencia así es como creo que usaría moonshine pero bueno ahí tienes el juego de color de un café y luego se ve como un verde pero si se fijan la diferencia como entre como se ve una marca a la otra como reaccionan ahí lo pueden ver un lado a la otra la diferencia de por ejemplo entre mex flow y moonshine quizá como en como seca la pintura lo notan y aquí por ejemplo por ejemplo el mex flow tenemos igual un iridiciente muy bonito tenemos podemos pintar en capas igual creo que este también nada más me aguanta dos capas aquí tenemos una tercera capa si seguimos viendo la transparencia abajo pero bueno ya la satura un poco más entonces la mayoría para dos capas funcionan perfecto algunas para tres que otra me falta por aquí creo que eso es todo por ahorita ahora se las voy a poner así para que las vean como pues la diferencia entre unas al lado de otras y que para ver si pueden notar estas son o si hay algunas que tengan preferencia como en colores o en transparencias o en la manera en que granulan esas son unas un poco de lo que hice para probar pues las acuarelas y como como se veían miren estas de kiwi insisto tienen muy bonita transparencia y pueden alcanzar tonos muy fuertes pero también lo vemos con shunanka y lo vemos muy bien también con guacarelas las transparencias también de ella tiene esa peculiaridad también luana es una vez más ahora así que es puedes probar pero si se fijan calidad si hay en las pinturas mexicanas ahora es un poco ver pues qué marca te interesa probar y qué colores te llaman la atención y qué presentación y a lo mejor puedes pedir de unas una o dos y probarlas de las que más tengo yo son de las de kiwi porque fueron de las primeras que pedí que son estas de acá pero también tengo muchas de luana y me gustan mucho y son muy distintas entonces bueno pues aquí tienen criaturas si tienen dudas pregúntenme quizá no les resolví tanto sus dudas de cuál es la mejor marca no se los podría decir si les puedo decir como lo que vieron peculiaridades pueden ver ya más colores aquí transparencias que les gusta más si que granule no tengan ese efecto o que no o si en algunos colores tierra les gustaría para cierto tipo de piezas a lo mejor para otras que son más como para escanear o para ilustración y no no tan naturales prefieren colores más lisos que no granulen tanto entonces pues ahí lo tienen ok pues ya acabamos con los swatches y de ver las pinturas artesanas mexicanas todas en un mismo video los swatches y recuerden que voy a seguirles compartiendo de las marcas hacer diferentes ilustraciones con cada marca como para ya adentrar un poquito más en qué manera se pueden usar como se ven claro que las estaré usando siempre para mis ilustraciones junto con mis acuarelas mate en combinación funcionan muy bien las iridescentes con las mate y de cualquier manera pues bueno seguiremos haciendo esto de compartir todo lo que voy aprendiendo en el camino y eso fue todo por hoy criaturas sayunara bye